Mi preparación previa a salir escena. As soon as I get off from opening the show, I'm checking my string leg and checking the humidity and the elasticity of the string. I need to most go hot, main hot. Es una hora de calentamiento que la verdad me lo tomo muy en serio, donde incluyo ejercicios de yoga, ejercicios de estiramiento, ejercicios de acondicionamiento físico. Estirar, calentar, rotillaje, vestuario. Me gusta estar dos segundos antes haciendo algo muy cotidiano, charlando con los compañeros, voy con lo del momento. Y estar lista para actuar frente a seis mil personas casi cada noche. Gracias por ver el video.